Pruebas de gusto. Buenas noches. General, gusto en verlo. Nuestro exoesqueleto adquirió mucha potencia, general. Si en realidad hace lo que usted dice, firmaré el contrato mañana. Supongo que tendrá confianza en esta prueba. Por completo. El capitán Cortis es el mejor piloto. ¿Qué me dice de su compromiso con Oscorp? Nada me complacería más que dejar a Norman Osborn fuera del proyecto. Prevuelo completo. Marca. Te acerca rápido. Objeto no identificado. ¿Qué es eso? ¿Puedes ver algo? No, no, no. No, no. ¡Vamos! ¡Gracias!